Hoy vamos a preparar harina de avena. Una excelente opción para comer carbohidratos saludables y cuidar tu salud. Es súper fácil y solo necesitas avena. Este paso lo puedes hacer en tu licuadora o con una procesadora de alimentos. El chiste es moler la avena para sacar harina de avena. Voy a poner en mi procesador de alimentos o en la licuadora dos tazas de avena. Vamos a moler a velocidad alta. La voy a moler aproximadamente un minuto. Después abro mi procesador. Muevo un poquito la avena que tengo aquí adentro. ¡Ay! Salí un poquito volando. Y vuelvo a moler durante otro minuto. Una vez que veo que ya está bien molidita, voy a tamizarla. Voy a retirar las aspas con cuidado. Y vamos a tamizar esta harina de avena que acabamos de hacer. Vamos a darle una pasadita. Mira, ya tenemos toda esta harina finita, pero acá tenemos otra que no ha quedado. Entonces, la vamos a regresar a nuestro procesador de alimentos. Y vamos nuevamente a tamizar esto. De esta forma vamos a ir sacando nuestra harina de avena. Tamizando y moliendo hasta que tengamos toda nuestra avena molida. Bien finita. ¡Listo! Aquí tengo ya mi harina de avena lista. Y así de fácil quedó nuestra harina de avena. A comer rico, a disfrutar de la vida y a cuidar nuestra maravillosa salud. Si te gustó esta idea, regálame un like. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Muah! 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 ¡Muah!